Listo, preséntate. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco, tengo 26 años y soy actor. Profiles. El otro. De frente. Tus manos. Gíralas. Bájalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco, tengo 26 años y soy actor. Profiles. El otro. De frente. Manos. Más cerca de la cara. Bájalas. Qué grande, parece. Parece mí, parece mí. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco, tengo 26 años y soy actor. Profiles. Mi cámara sí ayuda a uno. De frente. Manos. Gíralas. Bájalas. Giro en el lugar. Giro en el lugar. Saludos.